A pesar de la vigilancia de la policía militar, la policía estatal e incluso la marina parece ser que a la delincuencia en la zona sur nada la detiene, pues por tercera ocasión en los últimos meses las instalaciones del Patronato Pro Animal en Madero fue atracado por los amantes de lo ajeno sustrayendo del interior más de 200 kilos de alimento para perro y gato con un valor de 4 mil pesos lo que está dificultando a esta asociación, poder alimentar a más de 70 mascotas Pues vinieron estas personas como a la una de la mañana, rompieron ahí las puertas de acceso por la parte de atrás y desafortunadamente pues lo que más me duele es que se llevaron aparte otras cosas, herramienta pero lo que más me duele es que se llevaron todo el alimento de los perros, todo el alimento de los perros y los gatos entonces al llegar nosotros en la mañana a verificar, a darle comer a los animales y hacerle la limpieza pues nos vamos dando cuenta que no hay ni un kilo de alimento Así lo afirmó el presidente de esta benemérita institución en pro del cuidado de las mascotas Daniel González quien pide a las autoridades municipales refuercen la vigilancia en este como en otros sectores ya que constantemente son víctimas de la delincuencia que hasta caballos se han robado A mucha gente la han atracado con ventanas, con los aguanes de las puertas que son de fierro con los medidores del agua, con la tubería del agua que es de cobre o sea hasta con las puertas, las casas que están vacías se llevan las ventanas de aluminio, se llevan las puertas inclusive nosotros nos hemos dado cuenta hasta que de día, algunos de ellos llevan en los carretones guardado ese tipo de material y les echan basura arriba para que no los vea uno Ante la pérdida del alimento para alimentar a las mascotas callejeras que son cuidadas y dadas en adopción a ciudadanos responsables solicitaron a la sociedad su apoyo para contar con alimento así que si puede llame al 256-6793 y podrá ayudar a que todas estas mascotas tengan mejor atención Tele diario Agustín González